Como decía Ramis Torres, allá en Zahoma ¡Chef! ¡Mi botellita! ¡Pero Kiko se fue! Tengo una morena, tiene amarrado Tengo una morena, tiene amarrado El tiro es valido, yo no se lo he dado Yo no se lo he dado, yo no se lo he dado El tiro es valido Dice la sugeres, soy guapa contigo Y si la sugeres, estoy guapa contigo Quiero que me dejen, el tiro es valido Quiero que me dejen, el tiro es valido El tiro es valido, quiero que me dejen ¡Hey, baile de fuego! ¡Vale, rico! ¿Qué está jugando esta cara? ¡Mami! ¡Que se salva! ¡Sube! ¡Oye, Kiko Banear! ¡Y le grito! ¡Sube! 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 ¡Vámonos para la línea! ¡Sube! ¡Sube! Me dijo Juan Pérez, yo quiero beber Me dijo Juan Pérez, yo quiero beber Y nos llevamos nido para amanecer Nos llevamos nido para amanecer Para amanecer nos llevamos nido Baby, que se sepa Choquete la conga, mi compadre Suena esa conga Bueno, bueno Póngale su hijo ahora Y nos llevamos nido para amanecer Y nos llevamos nido para amanecer Y nos llevamos nido para amanecer Gracias, Miami Kiko, pasamos el cruz